Hace poco hablamos de la crisis que viven las chivas rayadas del Guadalajara Aún la viven Ahora hoy analizaremos a los Pumas de la UNAM Pero analizaremos con más detalle esta pregunta ¿Dani Alves es el problema de Pumas? ¡Arrancamos! Actualmente los Pumas de la UNAM se encuentran en el 15º puesto de la tabla Con 8 unidades Actualmente estamos en la octava jornada de la Liga MX Ya estamos por terminar, Dios mío De 24 puntos los Pumas han sumado solo 8 De esos 8 han llevado una sola victoria 5 empates y 2 derrotas Bueno, menos chivas no llevan ninguna victoria No hay duda que los Pumas de la UNAM Como varios equipos grandes en la actualidad Están pasando por un excelente momento Pero de reinvención necesitan los Pumas Un impresionante cambio dentro de la directiva Como también de los jugadores Y no me refiero a los fichajes Porque con Dani Alves hicieron algo asombroso Pero este futbolista brasileño Que se dice iba a mejorar al equipo Que se dice que iba a levantar a un club grande No lo hace También hay que destacar que no hay que ponerle todo el peso A un solo jugador Pero por como nos lo vendieron Y como él se estuvo vendiendo No está dando esa misma talla El futbolista brasileño Dani Alves Llegó a México el 22 de julio Cuando la Liga MX ya se encontraba en marcha Posteriormente Dani Alves firmó contrato Y se convirtió en el jugador oficial de los Pumas El 23 de julio El primer partido de Dani Alves como jugador Fue con el Mazatlán Se enfrentaron al equipo mazatleco el 27 de julio Desde ahí comenzó esta maldición ¿Cuál maldición? Los Pumas no han tenido un buen partido Y Dani Alves ha hecho el ridículo Vistiendo el jersey universitario Los números de Pumas antes de que llegase Dani Alves En esta actual temporada Fueron de 3 empates y una victoria Lo que significó 6 goles a favor 4 goles en contra Y ya comentamos 6 puntos de 16 posibles Eso no es algo de alabar Pero podíamos decir que los Pumas Estaban creciendo poco a poco Después de unas temporadas Que bueno, no dieron la talla Desde que llegó Dani Alves Los Pumas han registrado dos derrotas Y dos empates Y cabe mencionar el partido contra el Fútbol Club Barcelona Fueron goleados Fueron vacunas Que es un equipo grande Pero si tú vas a representar a un país Como México en el fútbol de España No tienes por qué hacer una ridiculez Como equipo 6 a 0 Pudo haber terminado 8 a 0 Bueno, el equipo universitario También pudo defenderse Pero unos 10 minutos Un lapso pequeño Después de eso Barcelona hizo lo que pudo Y lo que pudo Fueron 6 tremendos goles Pero eso hay que hablarlo después Con Dani Alves ya en la cancha Vistiendo el jersey de Pumas Cabe mencionar Ahora Regresando a lo mismo Con la estadística De 4 goles a favor Y 8 goles en contra Consiguiendo 2 puntos De 16 posibles Hablamos de los 4 partidos Después de que llegara Dani Alves Es de catástrofe Pumas actualmente Ya dijimos que no se encuentra En una posición bastante buena De la tabla Ya lo habíamos visto En jornadas Perdón En temporadas anteriores Que también estaban En ese momento de crisis No estaban haciendo Un buen trabajo Ligini levantó un poco El equipo Desde que llegó Ha sorprendido a todos Pero desde que llegó Dani Alves Como ya comenté al inicio Del video Por como nos lo vendieron Actualmente Es una vergüenza Ya hablamos de los números De Pumas Antes y después De la llegada De Dani Alves Ahora hablemos De Dani Alves Los números Con los Pumas Ya hablamos de los 4 partidos Que tuvo Desde que llegó A Ciudad Universitaria Los 4 fue titulares Es impresionante Como le dieron Tanto peso A este futbolista Y de esos 4 partidos Obviamente Fueron 360 minutos Jugados Y Una tarjeta Amarilla Y ya 2, 3 tiros al arco Uno pegando en el poste Un tiro libre Que sinceramente Fue un trayazo impresionante Que sorprendió a todos Pero Ya ¿Cuál es el error aquí De Dani Alves O cuál es el error aquí Del Ligini O de los futbolistas Que lo acompañan La respuesta es Los Pumas Se han recargado Demasiado De esta leyenda A la pregunta Que hicimos Antes de empezar Este video Los Pumas Tienen que responder También a esto La pregunta fue ¿Dani Alves Es el problema De Pumas? Y Aquí En mi opinión Ya saben Que aquí es todo Mi opinión Con investigación Basado Ahí Cientifico No Los Pumas Sinceramente Como ya comentamos Se han recargado Completamente De este futbolista Dani Alves Aparte de su edad Y no hay que destacar eso Porque luego se enoja Y en Twitter Se enoja Hay que saber Que Dani Alves Ya ha perdido Bastante nivel Futbolístico Pero también Ha perdido El buen trabajo Que llevaba En sus años Obviamente Uno A su edad Insisto No hay que comentar tanto Porque se enoja A su edad Claro que sí Hay bastantes cambios El físico Ya no rinde demasiado Como antes Claro es Es bastante obvio Pero Claro que sí Los Pumas Tienen muchísimo Pero muchísimo Que ver Con esta pregunta Dani Alves No es el problema De los Pumas Desde que llegó Claro que ha jugado Todos los partidos Claro que no ha rendido Como se debía Pero los Pumas Tampoco Tienen que exagerar Denle un respiro Un poco de respiro A este futbolista En mi opinión Debieron de guardarlo Un poco Antes de meterlo Ya de lleno A la cancha Claro que sí Los Pumas Bueno Los aficionados De los Pumas Pedían a gritos A este futbolista Conozco a unos amigos Saludos Ahí Que me preguntaban Eh va a llegar Estaban todos emocionados Todos ansiosos Yo les decía Tranquilos va a llegar Llegó Pero lo que está pasando En la directiva Con los presidentes Etcétera Quieren ya meterlo Lo metieron de una vez Pero no ha rendido Como se debía Insisto Si la pregunta es ¿Daniel Alves Ese es problema con Pumas? La respuesta es no Pero aún así Tiene mucho que ver Con cómo no los vendieron Y cómo Daniel Alves Estuvo diciendo En Twitter En todos lados Diciendo que estaba Muy orgulloso De llegar Al fútbol mexicano Y sobre todo Un equipo Como los Pumas No es el problema Del equipo universitario El equipo universitario Es el problema Mi nombre es Paul Hernández Sin duda Este es un tema Bastante polémico Ya hemos tomado Este tipo de temas Como uno no es Aficionado de Pumas Van a decir ¿Qué estás hablando? Tú no sabes La historia De los Pumas En fin Sin duda Este es un gran tema Que a mí me gustó Insisto Mi nombre es Paul Hernández Ya Hernández Mi nombre es Paul Hernández No hay duda Que hoy viernes Hoy que es Viernes 19 De agosto Del 2022 Ya poco a poco Llegando al mundial De Qatar 2022 Que ya llegue pronto Aquí vamos a emocionarnos Todos Y en Somos la Reta Vamos a tener Toda la información Información Los resultados Las estadísticas Todo aquí Somos la Reta Síganos en Twitter En Instagram En TikTok En YouTube Y bueno aquí En Facebook Una En Facebook Perdón Un abrazo enorme Cuídense mucho Pase un gran día Bueno buenos días Buenos días Buenas noches Depende de qué hora Si estés viendo este video Hasta luego Y Que vive el fútbol Por supuesto Que vive el fútbol Ahí ya Vámonos para allá No pongan música No pongan música Es peligroso La música Oh Gracias por ver el video.